Lo deberías. Tenemos muchas cosas como es. Lee y a esos chicos en el jardín pueden ayudar en la mañana. Tengo que hacerlo, realmente. Ya dije, ok. Bueno, estoy todo listo aquí. Empezar a sentir mejor mañana. ¿Pero el granero no estará viendo los zombis? Supongo que si nos manda ahí es porque todavía no ha empezado a recolectar. ¿Qué hacemos ahí? Probablemente tenemos que dispararte a ti. Bueno, vamos a limpiarlo, arreglarlo y estarás bien. Ok, eso sería preferible. Hay blanquitos y así en el jardín. Vamos a verlo muy pronto. ¿Vamos mañana? ¿De qué manera crees que te vas a ir? Para el Makin, supongo. Buen sitio. Gérsel es amable. ¡El granero! Y hay más gente arriba. Mierda. Estiércol. ¿Manure? ¿Manure? Como cuando un hueso plops. Just like that. Ajá. Es una conversación muy buena. Están muertos, muertos. No podría tratar con un niño. Muy lejos. Oh. Ok. Pfff. Ehm... Duerme. Bueno, por lo menos no moriremos en teoría por la herida de la pierna. No pinta nada. No, no. No lo conozco. De ella a la herida de la pierna. Sí, lo conozco. No. ¡Pfff! ¡Joder, puta! No soy su padre... ¡El otro niño! ¡Qué bien! Esto va a ser una masacre Seguramente no ¿Llamamos pato? Muy bien La palabra es que estabas en camino a Macon La familia es de allí Bueno, Macon está en camino y... Personalmente, aprecio la compañía de un hombre que puede golpear un par de heads juntos si tiene que Claro, iremos con ustedes ¡Claro! ¡Tagalong! ¡Es un plan, entonces! ¡Honey, Duck! ¡Esto es Lee! ¿Y qué es el nombre de la chica? Clementine ¡Es un nombre muy bonito! ¡Es un nombre muy bonito! ¡Gracias! Bueno, deberíamos llegar a trabajar Todos hemos visto lo que esas cosas pueden hacer Así que, lo más rápido que llegamos a esta pared, lo mejor ¡Quiero construir una pared! ¿Sí? Bueno, necesito un buen formato ¡Puedes estar en el trácter! ¿En el trácter? ¡Cool! ¡Duck y yo! ¡Duck y yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre por ahí! No sé yo si fiarme de usted, señora Vamos a hablar con la señora ¡Hola! Ustedes dos se ven relajadas Ustedes dos se ven relajadas Creo que estamos haciendo bien Clementine me estaba diciendo sobre el primer grado ¡Oh! ¿Cómo fue eso? ¡Es fácil! ¡Bueno, sí! ¿Entonces, estás bien? En cualquier modo Es casi como que no hemos visto gente comiendo a los demás por los últimos tres días Está tranquilo aquí, ¿no? Está muy bien Con todos los que has conocido hasta ahora Te enteraste que Clementine va primero a la primaria Vale O sea que es importante el tema de las conversaciones Bueno, vamos a ver Soy una veterinaria en Fort Lauderdale como Herschel aquí excepto es algo así como una doctora en plan médico de animales pero te puede servir para alguna cosilla Así que hay que proteger a esta mujer Que le está bien Que le estábamos Sí ¿Qué le estábamos? Pasamos a tantas personas que necesitaban ayuda, y nosotros solo pasábamos a la gente, solo, solo... Es bien, es bien. No tienes que decir nada más. Quiero ir a casa mañana, pero incluso entonces no puedo darme las cosas que... las cosas que Doc pasó. No quieres volver al momento antes de que fuera Ralph. Un poco depresivo también. No sé si puedo hablar con la niña... Clementine, sí. Estas conversaciones son las que me gustan. Rápidas. Como la otra. A ver, Pavo... ¿Qué estás haciendo? Conducir, ¿no? Hey there, Kenny. Kenny, hola. ¿Necesitas ayuda, guapo? ¿Necesitas ayuda? No, creo que lo tengo. ¿Tienes alguna ayuda? Eh... ¿Qué quieres? Yo quiero cuidar a esa pequeña chica. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos de tu propio? ¿No tengo hijos? No, no. No hijos. Me hubiera gustado tener uno. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Buena, creo. Cache ha tenido una hermana en Memphis. Nos volvimos a visitarla. Nos fuimos en una estación de gas, y un hombre agarró a mi chico. Pensaba que lo estaba kidnapando. Estaba en la mierda en dos segundos, y... ¡Oh, Dios! Fue muy feliz que estuve allí. Vimos muchos cuerpos antes de nos despedimos a Herschel. Pero... No lo habrán mordido, ¿verdad? Mmm... ¿Para este plan? So, ¿qué es tu plan? Vuelve a Volv a Lauderdale y de que esto se despegó. El gobierno va a empezar a dar disparos, y el guardado Nacional hará su cosa. Puedes dar las dudas. En la igualdad que las cosas se han pasado demasiado, podríamos cruzar en mi piso, supongo. Tienes un piso. ¿Mata delfines? Hijo de puta Pero que hijo de perra Ya no quiero ser tu amigo Mata delfines Cabrón ¿Me voy con los otros? Dios mío ¿Quién ha puesto ese árbol en medio? ¿Y por qué no lo puedo esquivar? Vamos a ver ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Tú? ¿Sabes cómo drive it? No, no Puedo darles una crítica de la farmacia estadounidense Estoy bien Observarla cerca Vaya mierda de cerca ¿Qué estás haciendo, tío? No todavía Yo haría una puta zanja, tío Sean's still working on that fence Vamos a hablar con... Hey Lee Hey Lee ¿Me necesitas ayuda o qué? ¿Vale? ¿Necesitas una mano? Eso sería genial Si pudieras cortar esos tubos para length Eso seguramente va a speed things up Vale Mola Trabajo en equipo Teamwork Mi papá no sabe lo que malo es No 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 ¿Vale? I saw a guy in Atlanta kill a kid A boy Just shot him right in the face Was the boy one of the walkers? I don't even know He was either attacking the guy or asking for help He didn't even hesitate He just turned Put the barrel of the gun right between the kid's eyes And pulled the trigger You don't see things like that It's not like in the movies They don't fall like you think Did you have to do it? Do what? Kill Have you had to off one yet? Oh Mmm ¿Qué le decimos? Va Tuve que disparar la uno Por ella I could shoot one Maybe If it were far away I'm just glad we're getting this fence Dad just wants to keep the family safe And thinks inviting people in Is a bigger threat than whatever's out there How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon I hope Oh man I hope so too Maybe it's not too bad there That's probably all I need cut for now Thanks Nada Está muy bien currar Para hacer unas mierdas de vallas And Sean Thanks again for the ride No problem I could leave you behind Anyway When you see my dad around I went to Lala Let's talk about help in the barn Well Vamos a hablar con el psicópata de tu padre La 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 Niña de mierda Bah Paso de tu cara Ah Coño No estaba más lejos La granja Hola Herschel How'd you get out of Atlanta? Hostos es un interrogatorio o que? Me dieron un aventón? On foot I headed south and hoofed it out of there That's a long walk What's up? This farm's a nice plot of land Ha Vamos a ver The tema If you told me 20 years ago I'd still be doing this I would have told you that you were full of crap Never was a plan Having a place like this It was in the family And I guess so was I Family's important It's all that matters You agree with that? Was brought up to? Yes Where's your family now? Parents? Wives? Girlfriend? Oye tío pero esto que es un interrogatorio My parents are in Macon With my brother Yes Well I hope they're alright Yo también But now you've got this little girl to take care of Clementine is it? You just stumbled up on her Cabrón I was being attacked and she came to my rescue Hmm Can I give you a piece of advice? What is it? What is it? What is it? I don't know who you are or what you did But you better become a better liar And fast Let's say things don't get better back in the city Or they get worse before they do You're gonna have to depend on the honesty of strangers If you're gonna make it And if those same people get to questioning yours You're gonna be in trouble So whoever you are and whatever you did Keep it to your damn self Oh When I start checking the attitude, friend Whoa Joder ¿Qué puta se está pasando? Noo Está entascado Mierda El niño está por dentro El otro La iba el Toma por culo Ah Puta Corre Dame la puta mano Es por culo al niño El niño está por dentro Queda coño Ayuda Ey But por qué? Va, vamos Empuja Ayúdale, joder ¡No! ¡Wow! No, no está bien Sí, pero... Ups Pues no voy a ser yo el que te diga que tienes que dispararle en la cabeza Paso Ay ¿Te va a enfadar? Muy bien Buah, qué puta... Si te has echado, me cago Vale No es culpa de nadie No es culpa de nadie Cuidado el Lord Cuidado el Lord Por qué Me voy a utilizar al final ¿Vos vais a enrollar o qué? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, pues se ha intentado Pues el tema es que esto está acabando mal Vamos a ver dónde hemos llegado Ya estamos en Mancom Está guay el sitio Pues no hay zombies, ¿no? Está muy bien ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Munger! Es que se veía bien Es que... ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡No podemos tomar riesgos como esto! ¡Y no podemos dejar a la gente morir! Cuando digo que esa puerta se mantiene cerrada no importa lo que... ¡Me lo digo en serio! ¡No sabemos quiénes son! ¡Para ser peligroso! ¡No podemos dejar que la gente morir! ¡No podemos dejar que la gente morir! ¿Dónde está tu humanidad? ¡Los habrían morido ahí! ¡Los dejamos! ¡Tenemos niños con nosotros! ¡Para verás! ¡Veo una niñita! Eh... ¡Vivore! ¡Tengo que ser! Eh... ¡En un minutito! ¡Várate, hombre! No les importa A ver si hay algo en común Esas personas Ella no está equivocada Ella es la líder Ellos se arriesgaron Que no está No lo movieron Tenemos que ponerlo en fin a esto Eh, pero Bájate Que no le han mordido Vamos Razona con él Rómpele la cara Vamos a intentar razonar con él Se va a liar Se va a liar Tú, cállate la boca No me van a entrar en nada Este es un montón de cosas Hay que partir la boca A ver, relájate Cansino Que eres un cansino Es su hijo Y si fuera tu hija Siéntese Y si fuera tu hija Nunca le hubiera pasado esto Ella no es un niño como cosa Joder La fuerza aérea La fuerza aérea Te voy a matar Cat, tú preocúpate por Duck ¿Que? Ya Hay alguien ahí Que? Estas cerradas Las cerradas Hasta la caja Probablemente Hey, no soy un hombre malo Solo mirando por mi hija No, no eres el hombre El hombre que habla de la hija Está cubriendo del niño Está cubriendo elle La tierra Y siватa la morir Que no Es solo un niño Vamos a dar Decarlo Ahí estamos Ahí está, te voy a partir la puta boca Oh Joder Pero que hace Vamos Ahí está No, 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 no 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 Puta cu, puta cu Uff No podía, eh Dios Me ha salvado la vida Me la apunto, chavala Por los pelos Tenemos un problema Nos han ido todos los zombies No, no, no Voy a entrar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le ha pasado? ¿Van a atacar el corazón o algo chungo, no? Pues ahora no te las traemos ¡Payus! En la oficina Lo lograremos de alguna manera Buscando key Vamos a entrar en alguna manera Muchas gracias Necesitamos de nitroglycerin Por favor, a entrar en ahí Voy a guardar mi papá Todos los demás deberán ser cómodos y buscar cualquier cosa útil Podemos estar aquí en un tiempo Me parece que esta droga no es una solución permanente De acuerdo, no es exactamente Fort Knox ¿Qué te recomiendas? Necesitamos lo más gas como posible Para que todos nos llegamos de la ciudad de Macon ¡Claro! ¡Agríen! Sofa, pastillas Y un motel Estará genial Que trabaja bien Ah, pues genial Mira, Oni está jugando al dotados Vamos ahí Check in with her Check in with her and get back here as soon as you can And you, what's your name? It's Lily My dad's Larry Keep a good eye on him These boys will work on getting you your medicine That's right And you, you keep an eye on that front door You're our lookout It's Doug You got it And I'm Carly Okay, Carly You'll shift in with Doug when he needs it For now, get some rest You're a good shot And I'd like to keep it that way You got it, boss Now get him those pills Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Está muy interesante Vamos a ver si encontramos todas las cosas que necesitamos para pirarnos de ahí Y vamos a pensar si salvamos a ese hijo de puta Hasta el siguiente vídeo ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale, dale la puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No!